Empezo este salooon Tiene una presidencia ¿Cómo están los chimes? Mama Bueno mira realmente yo me siento así como los dueños del circo hoy de tantos chimes que hay quiero sueltar dos por la boca y mal a la gente me ventegra que me mando de todo yo hoy voy a decir toda toda talla ay Dios bueno mana pero hoy tú pareces como un soldado con ese el tú y está como un soldado y roja como un Tomás y todo sí lo que pasa es que el fin de semana fue fuerte fue que abrazó a la Jose y se le pegó el tinte oye sí la Jose no tiene tinte el tinte rojo es verdad abrázame para que tú veas una piscilita miren háblenme de los chimes que chimes tenemos bueno mira Tamara y para gritar que es el primer chime Paola había dicho que compartía con Tamara y Tamara dijo claro que no ella dijo que no salió con mujeres de la vida alegre que ella era una disparatosa y que Paola hablaba mucha m m aparte dijo que Paola no se sabe con cuántos hombres se ha cogido ya tú sabes que Paola parece que un barril sin fondo y que Paola dijo que ella no habla con gente enferma y que ella quiere decir con eso que Tamara está enferma no solo eso mana que tampoco habla con gente que choca carro y vaina ayúna para qué para cobrar el seguro ay si dios mío ay dios mío pero ella anda diciendo cosas muy fuertes ella dice cosas muy fuertes yo me quiero dar golpe y dice de que la mayoría de los maridos de ella están presos ¿verdad? ¿cómo? ¿cómo así? sí dijo Paola de Tamara bueno eso es una broma yo no lo creo y que ella quiso dejar el dicho con que ella llega en alta parece que ella no 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 ah cuidado ya no tiene excusa hoy salió con tu amiga dije pa' matar la tuza ella hay muchos problemas las leyes ¿qué ustedes opinan de Tamara y Paola? ¿cómo se remite a eso? ha dejado ambiente para Paola yo lo que digo es que cada quien caga su trabajo Paola quiere ser presentadora pero no ha trascendido no ha trascendido en esta aplicación Tamara ya tiene sus pastillas te enfocará té está buena tiene sus hijos mira tiene un macerati mi amor no te rebajes ese nivel ¿quién tiene un macerati? Tamara Tamara y una gipeta Tamara y una mujer puyente yo recuerdo cuando yo iba al salón mi amor ella me depositaba desde el principio 10 mil pesos de propina sí de propina ella me deja siempre unos 100 dólares pero ella va poco es el problema pero tú sabes que ella tú sabes que ella ella vino y nació ella surgió ¿verdad? como como la cenicienta ¿cómo? como un ejemplo ah no no como la cenicienta no porque la cenicienta era la que limpiaba ella siempre ha sido rica Tamara yo lo que siento es que ella y Paula deberían hacer una batalla de ticto y la que la gane esa es ya una batalla una batalla oficial igual tiqui tiqui a la pantalla ah si no Tamara ahora conmigo jajaja o sea todo el tiempo y todo bueno yo tengo unas mujeres de allá de mi barrio que ellas no chancean si yo la mando a ubicar nada más que me den 200 dólares y ellas van y le hacen una emboscada y todo ay es verdad es verdad tú no sabes los trabajos que yo he tenido mi amor ¿cuál es el trabajo que tú has tenido? como eso mira yo corría parcela antes por eso es que tengo los pies y no me callo pero ay callen no cuenten eso también yo le caí atrás a mujeres que ellas pensaban que yo le iba a dar o sea me contrataban yo era como como una contratada oh si realmente ahora no ahora soy emprendedora con el salón y la cosa que yo la contraté a todas ustedes ay que es hablar bueno mana déjame vivirme la mana pero quisiera tú ser la jefa tú sabes que Silvina no tú supiste que de este salón la que mejor en las reglas uñas soy yo y tú lo sabes y yo la que mejor paso a la plancha y la que más chimea mírala ya la que más chimea mírala ya espérate que más chimea me está llegando unos facts de una super entrevista mami Kim voy a dar declaraciones ahora y qué pasó con mami Kim ahora tú oye tengo la primicia un permiso porque aquella amistad de este Jarlene que no la defienden dónde están las amistades no se están afuera en la recepción qué pasó tú no sabes fluir en el aire no sabes fluir en el salón qué pasó mana mana mira lo que pasó ayer yo me tiré que mami Kim subió Jessica Pereira le hizo una entrevista a la real mami Kim dónde mami Kim explícaselo de por qué se fue de los hediondos ella no dijo casi nada pero yo voy a a trascender lo que ella dijo lo que paso a explicar diablo señorita ella dijo que se fue por la hipocresía de Jarlene dijo que Jarlene no es amiga de nadie que cuando a Jarlene la ponen en portada ella se quillaba porque ella decía que ella se ganaba muchos enemigos por las portadas que hacían pero cuando mami Kim la ponía ella no se quillaba también se quilló porque una vez mami Kim tenía un noviecito que de tiktok un amigo mío que llegó a batalla con él y parece que a Jarlene le reaccionaban las historias supuestas y alegadamente porque no lo puedo confirmar yo no creo eso nada más estoy repitiendo lo que vi en la entrevista yo no creo eso mira yo no yo no me llevo a mí yo vi esto di que di que no di que mira la prueba que esto y que el diache usted no está viendo pruebas usted no está viendo pruebas de nada lo está viendo Jessica así que está haciendo y ya tú no está viendo pruebas una pantalla vacía una pantalla una pantalla de nada mami Kim agarró ese video completo para hablarle a Jarlene no ella habló hasta de Luini no de todo de todo de todo pero lamentablemente ya tuviste como que cuando hasta ella cuando fue a renunciar a lo que ni siquiera le dijo nada ay no le hizo caso o sea no le hizo caso ay hombre o sea ya después de este video que va a pasar como Jarlene le ha respondido no le ha hecho caso y no le van a hacer caso no Jarlene tiene una puya Jarlene en un reel en un reel en un reel que aprovechó una promo va a ser yo no creo sobre Jarlene en lo primero la segunda es como yo voy a decir en una entrevista que a mi me gusta el marido de una amiga mía y que yo no iba a estar con él porque yo lo respeto para el colmo para el colmo lo respeta donde está el respeto pero mami quien es así ellos sabían al agua quien tenían bueno bueno que te digo pero si estoy siendo orgullosa de decir que le gusta el número de Jarlene quienes somos nosotros para juzgar tú sabes también hablo de Luignin yo llegué a la conclusión de que mami quien es como José como le gusta a todo el mundo porque le gusta el de Jarlene le gusta le gusta a mi no me gusta el de Jarlene no 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 a ti te gusta todo el mundo el de Jarlene señor Jiménez todo el mundo todo el mundo mi amigo señor Jiménez pero mami quien es bonita si pero no me gusta yo soy media lesbiana mami quien está bien ella está bien ella está todo mami quien hasta me sigue siga a mis compañeros José Are del salón y todo que pasa explicar hablaron de Luigni oye que cuando pasó la salida de los hediondos Jessica le pregunta a ella que que pasó que se le ofrecieron trabajo como que si no le ofrecieron trabajo y todo eso ella dijo que no y enseñó conversaciones donde Melissa santo la productora ay yo no puedo decir pero lo voy a decir Melissa santo la productora que invita a todas las personas a afogar a teleescribio inclusive hasta le ofrecieron pagarle para la entrevista y ella dijo que no que no le va a hacer eso que ya tiene lealtas a Santiago Matías y todo bueno mira yo te voy a decir algo si mira Luigni no debe pagar por entrevista el que quiera venir que venga y punto yo dudo mucho que Luigni sepa eso porque Luigni porque el mundo da mucha vuelta y todo ahorita te necesita a ti y tú le vas a decir igualito así mimito no porque yo tengo lealtad no 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 pero ella dijo que antes de irse a trabajar con mami Jordan prefere trabajar con Luigni ella no trabajaría con mami Jordan ella lo dijo ah bueno pues entrar a Luigni en Fogarate bueno ay madre se prende mami quien en Fogarate se prende eso sobiu sube es verdad Amelia y mami quien bueno Amelia y mami quien y Tamara no hay pa nadie ahí es un toque de queda no y la pirí al lado ay si no la pirí no porque la pirí tiras un fuetazo ya por eso mami que no va pa nadie no no porque ese ambiente laboral da problema claro que sí porque si la pirí y Camila hicieron la paz es porque ellas dos no pueden hacerla no porque ella ha dicho que deben de ver a la pirí y le deben de ver yo no oye Camila no ha hecho paz con nadie mi amor Camila no no paz sino que están en paz eso se considera la paz Camila es una persona madura pero mami quien lo que tiene que estarse tranquila porque una muchacha buena al final tú sabes no puede estar en un video nada más tú sabes agarrarse como de eso y ya para acabar una pelchona porque con todo y todo y al Lenin lo que sea que le respondió lo que sea que le haya dicho lo hizo con altura me va a hacer un pelp entonces nada mi amor otro ámbito en que Crespo saca a Wilson C del closet ¿qué? ¿qué? ay pero Camila eso no no ay ¿cómo es? ¿cómo es? Marisol Marisol ay Marisol pero eso no es una noticia nueva ahora que se entera que Wilson C de ahí Wilson C de José está disponible para ti tírale hoy mismo tírale para hacer un contenido chulo pero para mí él no es de ahí eso es mentira ay ojalá que esté de ahí que este niño está muy bueno ese niño tiene mucha salud le están haciendo una campaña amarillista ay mira que lindo no pero si es de ahí en el closet eso no es nada porque si ya lo sacaron eso es lo más desagradable tú sacas a una gente del closet eso no le compete a usted es verdad pero cuando él lo diga y yo se lo creo le digo es verdad ay pero ojalá que sí yo quiero estar con él ¿cómo así? yo quiero estar con él él me la sube ve lo que te digo quiere estar con todo el mundo un noviecito ¿tú te imaginas que José Ángel con Wilson sube? pero tú no eres José Ángel por eso te digo yo abogo por mi hermana José Ángel me imaginas que José era con Costa me encantaría bueno mira José Ángel va con una canguerina una canguerina va con José Ángel Dios mío yo realmente me sentí un poquito mal ¿por qué? Chiqui Bombón nuestra Chiqui Bombón sufrió un accidente de tránsito le deseamos mucha recuperación a Chiqui Bombón y que siga haciendo esos videos chulos para uno reírse claro ella lo dijo que ella está viva de casualidad gracias a Dios porque fue un accidente con su hijo Cartier y todo que estaba al lado en una Mercedes Benz en una G360 no con lo lente su hijo también su hijo se llama Cartier lo que pasa es que ella lo estaba manifestando y lo manifestó mira todos los cuartos que tiene Chiqui Bombón Chiqui Bombón ponte en mi respeto ahorita le pone José José le pone un hijo de que Louis Vuitton no mi amor yo lo voy a poner Rolex no pero pero perdón perdón que tú tienes amiguita mira te lo digo que hoy viene que le brinco a quien sea y todo él también van a mi hermana te quito el marido no no por si acaso mami ya mami ya no me mencione nombres mira que yo te iba a decir Chiqui Bombón pero Chiqui Bombón ella está ella está un poco mala de verdad el accidente no le dio grandes lesiones pero ella dijo que le duele el pecho dijo que le duele el alma que le duele la vida y que el niño el Cartier fue que habló con la policía y todo el mundo ¿cuántos años que tiene el Cartier? él es grande Cartier Cartier como algunos de ustedes es 14 años pero él sabe mucho el manejo del inglés igual que yo nosotros dos sabemos mucho inglés de verdad mira esta entrevista me tocó mucho ustedes vieron esa entrevista de Luis y el Napo tú ay sí ay sí mira que bien el Napo mana no tengo internet no pude verla el Napo compró su terreno el Napo compró el terrenito los compró y para qué a mí me gusta el Napo para construir su casa ay sí yo vi eso mi diablo dice me voy a los ojos tú porque ese Napo ha pasado la mil y una pero mi pregunta es ¿por qué compran terreno y no casas hechas? porque se le va más porque sale más barato no sale más barato mi vida mira te digo algo mana sale más caro no en obra grita mira sale para mí sale más económico sale más económico y más para alguien como Napo y te voy a decir algo tú puedes hacer tu casa haz tu gusto ¿tú entiendes? no es solo eso sino que tú lo vas tú vas haciendo tu casa suave por ejemplo tú agarra compra 300 blo por ejemplo hace di que tu primera planta y después chinachín tú compras 200 blo lo vas guardando ahí todo el paso así como si nada más tienes lo puedas hacer de madera y de zinc no es lo mismo el terreno el terreno costó 350 350 mil pesos ¿y dónde está que pasa ese terreno? pero está barato ¿dónde está ubicado? para yo comprar uno seguro por donde él vive en Villamella no él no es de Villamella no en Villamella pero le da la felicidad por el Napo gracias a Luis ni por aportar porque de una vez fue y le hizo su video así la gente aporta dinero porque le faltan quiero que a Luis ni me voy a entrevistar para mi casa nueva para mi casa nueva para mi casa nueva ¿qué casa nueva? yo voy a comprar una donde voy a poner el saloncito ahí voy a poner parte de oro Luis ni lo que debería aportar para arreglar el fósforo andante tuyo ¿cómo es? que se vive quemando tu vehículo te voy a ir quemando esa guagua bueno mi amor está jugando nueva tú me dijiste a mí que casi te mueres ahí los otros días que te doy una bola mana mira yo nunca me he montado con esa dama así que no se me metan no José Aria tú te has montado con José Aria no porque José Aria él es como él se enamora rápido ajá por eso tú lo evitas no que a mí me gustan los hombres así me gustan esos hombres así es Jeremy que se ha montado ay Jeremy bueno Jeremy me dijo que él pasó un susto un susto pero Jeremy me dijeron a mí que hasta manejaba esa guagua y todo sí yo lo vi a Jeremy yo lo vi a Jeremy manejando esa guagua tratando de sacarla de un parqueo mira ay cualquiera los dos manejes peor mira mira que esa es la última vez que tú hablas del diario para no tener que romperte la boca pero si la pegaste a Marisol tú pida miren otros chimes estoy medio tupida así dale que quiero chimes quiero chimes aunque esto no es tanto un chimes esto es una información informativa ay tú eres harta de información sistema informativo sistema informativo en una entrevista a Marco y Lele Pons una gente que ni ven esto dale la gracia dale Marco sigue a los Snowy Puppies no te sigue a ti I'm sorry sorry bueno pero tu ha impru tu ha impru de inglés y YouTube ha de lo impru cuando es como para tirar yo lo saque igual yo mira le hicieron una entrevista a Marco y Lele Pons y Will Smith dijo que Lele Pons fue su inspiración para él empezar a subir video a Instagram ¿qué? sí ay pero que Lele Pons ha luchado Lele Pons daba en Mingle él decía que es increíble como Lele Pons en 15 o 20 segundos te hace sentir pilas de emociones cuidado pero espera no guayna sientes mucho guayna sientes mucho yo lo entiendo guayna 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 what type of emotion do you feel mira mi amor aquí estamos en República Dominicana Creo que fue la emoción La emoción Confidence ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que seca man ahí? Hay un fuego que hay ahí Este fuego que tú tienes ¡Marta Heredia y Vaquero! ¡Ay sí! ¿Ya quedé así? ¡Eres mía! ¡Mía tú serás! ¡Revisale los tacos! ¡Revisale los tacos! ¡Amor! ¡Te dejaré mal! No, esa canción no me la cante, por favor ¡Revisale los tacos! ¡Esa es vieja esa canción! ¡Revisale los tacos! ¡Revisale los tacos! ¡Ay Dios! ¡Marta Heredia! Yo no sé, porque es que mira Vaquero Ok, vale, dale Lo que Vaquero dijo fue Estás buscando que yo pierda la caballerosidad Y saque todos tus mensajes Cuando era así que comprometida Di que ven a apreñarme Que me voy a mi ciudad Yo tengo todo grabado ¡Marta Heredia responde! Que hicieran los perros hueveros Que le quemen el hocico otra vez Para seguir comiendo Pero aquí No amor, llévate de mí Dale si tú tienes Entonces tú sabes Que hubo una presentadora muy famosa Que tiene su radio Jessica Pereira Donde ella hizo el live Para aprovechar dos a veces Vio Dale, pero Jessica canta en todo No, mi amor Jessica se... Si Jessica no está ahí Ya se mete ahí Di una vez Mira, si usted era un chisme Hoy a las 5 A las 5 y 1 Estaba Jessica Escribiéndote amor ¿Cómo estás? O el productor Pero lo malo es que el productor Se inventa cosas Diga que uno habla mal de eso Para que los invitados vayan Ay, no hable sin saber más No hable sin saber no Porque lo hizo con un amigo mío Diciendo que ella habló mal de él Para que le de una entrevista ¿Cuál amigo? Ay, mano, no hable así de ese hombre ¡Pues sí! ¡Se lo dejó de tarea! Vaquero y Marta Heredia Vaquero y Marta Heredia Que fue al final ¿Por qué que están discutiendo? Parece que Marta Heredia Fue una entrevista En Jessica en punto, yo creo Donde ella dio visitas Declaraciones Que se puso a llorar y todo ¿Ella lloró? Sí ¿Y por qué? She cried Pero también hubo un live Que detonó todo Ay, yo no lo vi en live El live por Jessica Pereira Yo nada más vi las páginas de Cheese Porque las se vieron Pero no pude ver el live Jeremy yo creo que lo vio Donde Jessica le dice Mira, el live tú lo viste ¿Que Jeremy qué? Ah, Germayori Porque tú me llamaste Germayori Yo no tengo internet Yo no he visto nada Oh, me me cortan Mira, lo que pasa Fue que en el live Eh, estaban hablando de Vaquero Y dice Jessica Cuidado Para que Vaquero Ahorita sube fotos Y es cringe Y dice ella Que lo suba Ella tiene algo ¿Qué? A mí me gusta eso de Jessica Que Jessica te advierte primero Porque es verdad Jessica te hace la entrevista Pero ella te dice Sí Si tú quieres hablar, habla Eso me gusta de ella, en verdad Sí Después yo te meto al medio Es el problema tuyo Albert, te encha ¿O le da idea a los otros? Mira, yo te... ¡Ey! ¿Qué? ¿Eso es ciencia? Mira, yo... ¿Tú crees? Eso es verdad Yo tendría cuidado al meterme con Vaquero Porque Vaquero está criando una milicia Son como 10 hijos que tiene Vaquero Pero él no dice que le da golpe a las mujeres Pero Dios mío Ah, perdón Había una declaración en internet Donde decía que le daba golpe Por eso... Mira, tú no puedes estar hablando de eso así ¿Por qué? Y menos... Te pueden demandar y de todo Y te van a demandar a ti solo Porque de nuevo tú no demandas Dios mío Dios mío Y lo golpe tú lo puedes aguantar Y lo golpe Que me choque Que me choque ¡Llévatelo! 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 ¡Llévatelo!